El día de hoy te quiero compartir los mejores tres libros de finanzas que yo personalmente me he leído. Estos tres libros realmente son de los primeros que me he leído. Hay más libros, hay más libros que hablan de la mentalidad, hablan de otras cosas, pero esos van bien enfocados a la parte financiera, por eso es que los escogí como los mejores tres libros de finanzas personales. Muchas personas me han preguntado este video, muchas personas me preguntan, ¿Cómo es que tú manejas el dinero? ¿Cómo es que haces para multiplicarlo? Dame consejos y bueno, en este video les quiero dar tres libros que los van a ayudar mucho en el tema del manejo, mentalidad y ciertas cosas sobre el dinero. Así que aquí te dan los tres libros. Si no me siguen aún, sígueme, comenta si vas a leer estos tres libros, comenta cuál ya te leíste, cuál te vas a leer, qué fue lo que más te gustó, etc. Así que bueno, el primer libro se llama Padre Rico, Padre Pobre. La historia con este libro es muy interesante porque cuando yo empecé en redes de mercadeo fue así. Un amigo me dijo, fue una presentación de negocio y demás, y luego la presentación de negocio, creo que fue un viernes, yo le dije a mi amigo que iba a pensarlo, y el viernes voy a la casa de mis tíos. Mis tíos ya habían estado en alguna red de mercadeo años atrás. Entonces ellos tenían en sus estantes en la biblioteca, tenían Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Entonces yo lo veo y les pregunto, hey, ¿cómo qué es esto? Y me dicen, ah, es un libro de finanzas. Me llamó la atención, llamé a mi amigo como, hey, hey hermano, este libro es de esos que tú dices, de finanzas, no sé qué. Y me dijo, sí, claro, léetelo, es buenísimo. Entonces bueno, yo me lo leí. Eso fue un viernes. Yo recuerdo que el domingo yo ya tenía en un cuaderno así de notas, transcrito el libro, prácticamente todo, con los gráficos, con todo, con toda la información de tan brutal que para mí fue en ese entonces de lo que me impactó en la cabeza. Fue increíble. Entonces te lo recomiendo muchísimo. En ese momento yo entendí que hay dos tipos de personas, los que buscan seguridad y los que buscan libertad. El tema es que si tú le buscas seguridad, le estás huyendo a la libertad. Y yo estaba buscando seguridad. Yo estaba trabajando, estaba estudiando ingeniería civil. En ese momento no estaba trabajando en específico, pero estaba estudiando ingeniería civil. ¿Por qué? Porque lo que quería era ir y conseguir un empleo eventualmente. En ese libro entendí el cuadrante del flujo del dinero. Entendí que están los empleados, autoempleados, dueños de negocio e inversionista. Entendí que hay dos tipos de ingresos. El ingreso que es ganado o activo. Y luego está el ingreso pasivo, que es el que viene de inversiones o de un sistema. Y entendí que los millonarios lo que hacen es que construyen múltiples fuentes de ingresos pasivas. O sea, ingresos que vienen hacia ti sin tú tener que dar algún esfuerzo. Yo en mi cabeza lo normal era, lo que me habían inculcado, lo que la sociedad hablaba, era tengo que conseguir un buen trabajo, trabajar obviamente, ¿verdad? Y poder ganar bien. Con ese ganar bien, pues mantengo mi estilo de vida. En ese libro mencionaba de conceptos que yo jamás había escuchado. Y era con ese dinero que ganas de donde sea, lo inviertes o construyes un sistema o un negocio. De hecho, hablaba en el libro del red de mercadeo. Entonces, me dio como credibilidad. Construyes un negocio que te siga pagando. Así sucesivamente sin tú tener que hacer nada. Sin tener que mover un dedo porque es un ingreso pasivo. Entonces, el libro me hizo entender que mi mentalidad estaba yendo hacia la seguridad. Tenía que ir a la libertad. Tenía que convertirme algún día en dueño de negocio e inversionista. Y tenía que actuar. De hecho, recuerdo que después de leer ese libro, dos días después, ingresé a las redes de mercadeo. Y el resto ahora es historia. Entonces, el primer libro te va a ayudar mucho a cómo entender cómo funciona ese dinero. Cambiar el chip. A entender los tipos de ingresos. A entender el cuarente y el flujo del dinero. A entender todo ese tipo de conceptos que te van a ayudar mucho. Y que te van a ver otra perspectiva. Te van a ayudar a ver esa otra cara a la moneda. Es como si tú estabas en la realidad normal y te dan unos lentes con otra realidad completamente diferente. Así me sentí yo. Y sé que tú te puedes sentir así también. Así que ve y léelo. Aparte, es muy sencillo de leer. Viene con muchas historias. Te cuenta la historia de que tenía dos padres, etc. Un libro muy bueno. Así que te lo recomiendo. Número dos. El segundo libro que yo te recomiendo mucho. Y de hecho, no me lo leí hace tanto tiempo. Me lo leí hace un par de años. Pero me lo leí en un momento clave que ya te voy a contar. Y es el hombre más rico de Babilonia. En ese libro te enseña y te dice que Babilonia era una de las sociedades más ricas en la historia. Y te habla de cuáles eran sus principios. Te cuenta la historia de un joven que se fue de su casa. Y la pasó muy mal. Y luego entendió algunos conceptos. Endeudó, etc. Y básicamente lo que habla es de ahorrar el 10%. Es el principio babilónico. Ahorra mínimo el 10%. Y luego de que acumulas algo con ese 10%, lo inviertes en algo más. Que te produzca un ingreso. En ese momento de mi vida, yo ya estaba generando dinero. De hecho, es impresionante porque había generado más de 300 mil, 400 mil dólares. Y no valía ni siquiera 20 mil dólares. O sea, mi patrimonio no era de 20 mil dólares. En ese momento, cuando yo leí ese libro, entendí. Si al menos hubiera ahorrado el 10%, si al menos lo hubiera invertido en algo de bajo riesgo, tendría más. Entonces me hizo hacer como un cambio de chip de, ok, tengo que empezar a guardar dinero. Porque todo lo invertía, lo reinvertía. O en hoteles, o acababa en viajes, o comía, etc. Pero no le estaba dando a un modelo de inversión que me fuera a dar libertad en el futuro. Entonces, ese libro me hizo entender ese concepto. También te habla de cómo manejar tus deudas. Te habla de que si debes, tienes deudas. Haz un plan con cada persona que le debes. Y haces un plan de pago. Y cumples ese plan de pago para que generes confianza. En fin, te habla de cosas muy buenas. Y una de las cosas que más me llama la atención es que ese 10% tienes que cuidarlo y tienes que invertirlo bien. O sea, no tienes que llegar a invertirlo riesgosamente en algo que lo puedas perder. Si no, lo tienes que invertir en algo que realmente te ayude y sea seguro y que vaya a largo plazo. Y bueno, libro número 3. Y este libro es probablemente mi favorito. Es el que a mí más me gusta. Es el que más ha hecho un cambio en mí. Yo recuerdo haberlo leído al día de hoy al menos 7 veces. O en partes al menos, más de 7 veces. Y se llama Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker. Ese libro te habla de cómo funciona la mente, de los paradigmas. Te habla de los 17 archivos mentales. De cómo piensan los pobres. De cómo piensan los ricos. Cuenta historias muy interesantes que yo me identifico bastante. De hecho, en una, por ejemplo, cuenta de una niña, bueno, de la esposa de él creo que era, donde contaba que de niña, ella iba a pedirle plata a la mamá. Y la mamá le decía, hey, no tengo dinero. Tu papá tiene. Entonces ella iba a hablar del papá a pedirle dinero. Y luego, no tengo dinero. Iba a pedirle a la mamá, no tengo dinero. Ok, tu papá tiene. Y yo a donde el papá. Entonces, en su mente lo normal era que la mujer no tuviera dinero y el hombre sí. Entonces creció con ese paradigma. Lo gastaba todo. ¿Por qué? Porque su archivo mental decía, tú no tienes que tener dinero. T. Harv Eker cuenta la historia que en su casa el papá ganaba por contratos y era en varios meses. O sea, no le pagaban mensualmente, sino que era en épocas. No tenían nada de dinero. La pasaban súper mal. Y luego cuando les pagaban, hacían banquetes, comían, gastaban, vivían súper bien. Pero para luego volver a no tener nada. Esperar seis meses hasta que cayera el dinero de nuevo. Y así sucesivamente. Y eso me recuerda a mí mucho en mi caso. Creo que era algo similar. Caía dinero de cualquier parte. Se gastaba, comía bien y lo que sea. Y luego era lo mismo. Entonces yo crecí sintiéndome incómodo con el dinero. Sintiéndome incómodo en cómo administrarlo. Yo podía ganar, pero lo votaba literalmente. Era por mis archivos mentales. Entonces el libro te va a enseñar eso. Te va a enseñar a identificar los archivos mentales. Y tiene una parte muy valiosa que de hecho yo hasta el día de hoy lo mantengo. Muchos amigos, muchos socios, de hecho fuera de la industria incluso, me buscan para pedirme consejos sobre esto. Sobre cómo manejar el dinero en temas de porcentajes. Es algo muy importante. La gente no se imagina lo importante que es. Y lo aprendí primero en Secretos de la Mente Millonaria. Te habla de, igual que en Babilonia, 10% mínimo de ahorro para invertirlo. Te habla del 10% en gustos, que es un concepto nuevo para mí en ese momento que me encantó porque sabía que tenía mi recompensa. Y distintas cosas que me han ayudado muchísimo y sé que a ti también te van a ayudar mucho. Es un libro que yo recomiendo a toda persona. Se lo he regalado a amigos, se lo he dado a personas. Porque realmente como me cambió a mí la vida, se lo puede cambiar a cualquier persona. Y recuerda, léete estos tres libros, pero lo más importante es que incrementes tu ingreso. Puedes manejar tus finanzas. Puedes llegar y leer. Puedes llegar y tener todos los conceptos. Pero si estás ganando lo mismo, vas a administrar poco. Y sí, tienes que administrarlo poco para luego administrarlo mucho. Pero quieres llegar a mucho para poder incrementar ese ahorro mucho más. Así que fue un placer para mí hacer este video. Si le viste valor, comenta, comparte, suscríbete al canal. No genero nada haciendo estos videos. Literalmente lo hago por aportarles valor, porque me gusta enseñar. Y porque sé que puedo ayudar a muchas personas. Así que que estén bien, suscríbanse y chao.